Estaba santa, mi amor, anda a mi lado, corazón Bailé conmigo suavemente, toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar estaba santa, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar estaba santa, bailar estaba santa Bailar estaba santa, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar estaba santa Bailar estaba santa Bailar estaba santa Hola bonita, yo estoy en tu cara, no designer Pero cada uno de aquí está, rota las luchas, pasas a la pequeña Bailar está en la curva, saca de la vaina Bailar estaba santa, no me desata, no me desata Bailar estaba santa, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar estaba santa, bailar estaba santa Bailar estaba santa, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar estaba santa, bailar estaba santa 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 Bailar estaba santa, bailar estaba santa